Con alegría 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 La verdad es verdad Bongo sabroso traigo yo para ti Bongo sabroso traigo yo para ti Todo se encarga y yo me siento alegre Con mi bongo que venga mi gente Bongo sabroso traigo yo para ti Bongo sabroso traigo yo para ti Mi bongo se agita los dientes Bongo sabroso traigo yo para ti Bongo sabroso traigo yo para ti Bongo sabroso traigo yo para ti Con cama bongocero, que se vuelve loco 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 Gracias por ver el video.